Corea del Norte publica imágenes de la prueba de ayer de un misil balístico intercontinental denominado Hasson-17, capaz de alcanzar cualquier ciudad del planeta, es el primer lanzamiento de este tipo desde 2017. Hasson-17 tiene la capacidad de alcanzar un objetivo a 15.000 kilómetros. El misil Hasson-17 alcanzó unos 1.090 kilómetros, a una altura máxima de 6.248 kilómetros, antes de caer en el mar de Japón. Este lanzamiento se dio por orden y supervisión directa del líder Kim Jong-un. El Hasson-17 es un nuevo misil presentado por Corea del Norte el 10 de octubre de 2020, en el 75 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea. Este misil es visto como una nueva iteración del Hasson-15, y es otro paso en el camino del programa de misiles balísticos intercontinentales, de Corea del Norte. Tuvo su vuelo inaugural el 24 de marzo de 2022. El Hasson-17 tiene 4 toberas, como ya apuntaban los expertos, y efectivamente tiene un tamaño enorme de 23 a 24 metros de largo. Es más largo que otros ICBM conocidos de rango parecido como el Dongfen 41 de China, el Minuteman III estadounidense o el Topole M de Rusia. ¡Gracias! 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 El Hasson-17 es un misil balístico intercontinental móvil de carretera de combustible líquido, de dos etapas transportado por un vehículo TEL, transportador-erector-lanzador que tiene 22 ruedas. A partir de las imágenes, se juzga que el misil en sí tiene entre 24 y 26 metros de largo con un diámetro de 2,7 metros. Las capacidades exactas del misil aún no se han confirmado, también podría tener la capacidad de transportar múltiples vehículos de reingreso, MIRF, carga útil con varias ojivas nucleares independientes, es decir un misil balístico despliega múltiples ojivas sobre un único punto de mira que luego se separan, produciendo un efecto similar al de una bomba de racimo. Esta sería una forma menos costosa de lanzar múltiples ojivas que desplegar muchos misiles balísticos intercontinentales con cargas útiles de una sola ojiva. El tamaño y la configuración del TEL de 11 ejes indican que Corea del Norte ha desarrollado una capacidad nacional para fabricar dichos vehículos, un motivo de preocupación para los observadores, ya que intentar bloquear la adquisición de TEL transportador-elector lanzador construidos en el extranjero fue una limitación para la fuerza de misiles balísticos intercontinentales de la nación. El hecho de que el país pueda producir sus propios lanzadores elimina esa restricción y les permite tener la capacidad de disparar una mayor cantidad de misiles. Peso de la ojiva estimado. Se estima que el Hasson-17 es un misil balístico intercontinental con una carga útil de ojiva que es cuatro veces mayor que sus antecesores como el Hasson-14 y el doble que la del Hasson-15, dijo Shin Hong-ho, investigador del Departamento de Defensa y Seguridad de Corea del Sur. Las autoridades militares están analizando al misil Hasson-15 con un peso de ojiva de 600 kilogramos, la ojiva nuclear del Hasson-16 con un peso de 1,5 toneladas con tres ojivas nucleares. Kim Dong-yup, profesor de la Universidad de Estudios de Corea del Sur, analizó. Si el peso de la ojiva es de una tonelada, el alcance máximo del misil Hasson-17 será de más de 15.000 kilómetros. Motor. Tanto los motores de primera como de segunda etapa del tipo Hasson-17 parecen haber sido fabricados en un método de grupo, como el motor Baeklu. El motor Baeklu es un motor ICBM de primera etapa de Corea del Norte, que se dice que es una copia del motor RD-250 de 90 toneladas de Rusia y de Ucrania. En la foto publicada por Corea del Norte, las cuatro boquillas del motor Baeklu son claramente visibles en el motor de la primera etapa. Lanzamiento de vehículos. Corea del Norte también demostró que el Hasson-17 puede dispararse desde un TEL, en el caso de países importantes como Estados Unidos, los misiles balísticos intercontinentales a menudo se operan para que puedan lanzarse desde un silo, plataforma de lanzamiento fija, pero usar TEL como Corea del Norte tiene ventajas tácticas, como minimizar la exposición al origen de los lanzamientos. En el pasado, Corea del Norte usó TEL para transportar misiles cuando lanzó el Hasson-15, pero después de la entrega, los misiles se separaron del vehículo y se dispararon en un soporte de apoyo separado. Además, la parte inferior del TEL se fijó firmemente con cuatro postes, soportes, para estabilizarlo contra las vibraciones causadas por el lanzamiento. Por último, con este lanzamiento Corea del Norte ha entrado en el grupo selecto de países con capacidad ICBM, el cual puede alcanzar cualquier país del mundo. Especificaciones del Hasson-17. Peso. 80.000 a 150.000 kilogramos. Longitud. 24 a 26 metros. Diámetro. 2,4 a 2,9 metros. Cabeza. Nuclear, posiblemente MIRF, vehículos de reingreso. Peso de la ojiva. 2.000 a 3.500 kilogramos. Motor. Utiliza cuatro motores cohete tipo RD-250, primera etapa. Propulsor. Motor de cohete líquido. Plataforma de lanzamiento. TEL. Rango operativo. 13.000 kilómetros a 15.000 kilómetros. TEL. 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 Gracias por ver el video.